referente absoluto del glamour de la tendencia de la distinción es el inmueble roberto con el sugarte pero como le va perigoso nadie lo está siguiendo como está hoy está la rubín que está toda escarapelada mija que barba la vi como decía I'm original no soy originante así decía la señora mira Deruda compañero el Cyrano estaba enamorado de su prima claro, era tan horrendo pero él escribía las cartas de su amante y mandaba el lindo y hueco y él era el pobre feo pero inteligente que estaba detrás y en realidad la prima se termina enamorando del de las cartas de su intelecto o sea que usted se puede enamorar de mi porque yo soy el poeta pero totalmente yo tengo mi corazón ocupado y su lola también con sus niños y si tiene dos mellizos mellizos tiene mellizos si son divinos los chicos no uno conociste venías tan bien con una poesía tan elevada es que no se que me pasa estabas shakespeariano te iba a razonar conmigo evidentemente se siente atraido y uno nunca sabe cuáles son los límites de las personas por favor te lo pido por favor porque siempre se puede volver ir y volver silbuple 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 bueno como los humoristas que me ponen colorado te lo pido por favor que llegó el momento de presentar ustedes saben que esta noche la va a premiere de la gente de cipol de man from uncle que van a ir todos por supuesto y estuvimos allí con joanna johnson quien es la vestuarista si 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 la que hizo todo el vestuario de la moda exactamente es la que se inspiró también en el vestuario del diablo se viste a la moda con meryl strip ya esta la chica a los 60 por allí mira que mora la neki ahí la esperamos a la neki bueno no importa estoy para marcha bueno esto sucedía en roma hace muy poquitos días atrás cuando nos recibía a c5n la número uno de las productoras de moda de el cine en el mundo estamos ni más ni menos que con joanna johnson es la mujer que ha hecho esto maravilloso inspirarse en los 60 para que esta película divina de más forma que los agentes de cipol lleguen al cine en breve y vamos a conversar con ella porque sea que lo que tiene la película es algo chic y ella es responsable hola joanna, muchas gracias bueno, eso es lo que queremos ser chic, elegante, sexy bien looking el 60 es chic el 60 es chic es, creo que esto es en los 60s en los 60s, 67, 68 y creo que es un momento muy bien muy bien no hay bottom no no ninguna no ya no ni Valentina, y yo he hecho esto. El waistcoat es de un python. Ella es genial. Ella es genial. Ella es súper elegante, pero ella es una buena chica. El hombre, este es Armí Hammer. Y él es un poco más de Steve McQueen, un poco de eso. He wears Harington Jackets, que son muy cool, no ese. Este es un muy fresco. Este es Gabi, que es fresco, un poco más joven, un poco más más simple en su aplicación. Este es lo que se usa cuando se tiene que ir a mucha acción. Este es un pequeño play suit. Ella tiene pequeños shorts. Eso es bueno para cualquier acción. Perfecto. Y sexy. Y sexy. Mi favorita pieza? No, no. Me gusta este diseño que es cuando Victoria leaves de la isla. Es como tú. Es como tú. No creo que así. Es como tú. Muchas gracias. 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 Este es el trácto de diseño que Elia es usando para traer Gabi. Este es el trácto de diseño y es la garganta. Lo que tiene en su estómago. Si ves un filme de los espos hoy en día es muy feo, y todo microchip. Por lo tanto, no es muy visual. La cosa divertida de volver a los años 60 es que tienes grandes cambios. ¡Dite! ...en la ban premia aquí en Argentina de la gente de Cipoll de Manfredo. ¿Es en el primer lugar donde se va a mostrar en el mundo entero? Sí, han elegido Latinoamérica. Primero aquí, después Roma y luego Hollywood. Tranqui. Bueno, es así. Gracias por la invitación, Robertito. Gracias. Vio, tenía un corsé de pitón. Sí. Sí, le voy a traer uno para usted. La pitón siempre está a la orden del día, en todas las épocas. Es verdad, sí, hay que cuidarla, hay que cuidarla. Hacemos una pausa, se nos molesta. Me dejaste helado. Me dejaste helado. Me dejé pensar. Hasta venir.